¡Qué hermoso! Me rodeaste a mí, con canciones y Me has dado un lugar Donde tu amor y tu gracia dan Y da luz en mi andar Tu amor hermoso es Tu amor hermoso es Y por eso cantaré ¡Vamos a cantar una vez más! Y a decirle, me rodeaste Señor con tu amor Me rodeaste a mí, con canciones y Me has dado un lugar Donde tu amor y tu gracia dan Y da luz en mi andar Tu amor hermoso es Tu amor hermoso es Y por eso cantaré Todo el mundo te alabará A ver, vamos a alabarle Todo el mundo te alabará Todo el mundo te alabará ¡Ea! ¡Woo! ¡Viva la estrofa! ¡Viva la estrofa! Tu amor hermoso es Tu amor hermoso es Tu amor hermoso es Y por eso cantaré Todo el mundo te alabará Todo el mundo te alabará Todo el mundo te alabará ¡Viva la estrofa! ¡Viva la estrofa! Todo el mundo te alabará Vamos a alabarte, alabar a Dios con los instrumentos Tu amor hermoso es, tu amor hermoso es Tu amor hermoso es, tu amor hermoso es, tu amor hermoso es Alabar a Dios con los instrumentos Estamos gozosos, ¿o no?